Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana La Liguilla del Fútbol Mexicano está por disputarse y los 8 invitados ya saben los días y las horas en las que se estarán enfrentando En el caso de los Esmeraldas de León, se medirán el miércoles en punto de las 19 horas en la cancha del Estadio Morelos ante Monarcas Mientras que la vuelta será el sábado también a las 19 horas en la cancha del Estadio León, donde recientemente disputaron un encuentro que concluyó con empate a un gol La Fiera estará enfrentando a Monarcas después de finalizar en la segunda posición del torneo Esto fue lo que comentó el ecuatoriano Ángel Mena al respecto Los que clasificaron, considero que tienen las mismas posibilidades y lo dije en su momento Cada uno tiene sus propios objetivos, sus sueños y yo creo que de todos los clasificados no hay ninguno que no quiera llegar al final Así que somos uno más, pero sí sabemos que el equipo puede conseguir el título Para las chivas rayadas del Guadalajara, no todo fueron malas noticias este fin de semana Y aunque no alcanzó a calificar a la liguilla, se llevó el triunfo ante el Veracruz 3 goles por 1 La nota fue que su delantero, Alan Pulido, se consagró campeón de goleo junto con el argentino Mauro Quiroga de los Rayos del Necaxa Pulido anotó 12 tantos durante el torneo Sin embargo, no aseguró su continuidad con el equipo para la próxima temporada al finalizar Pues señaló que evalúa su futuro y hablará con los directivos del rebaño sagrado La última vez que un delantero nacido en México se coronó campeón de goleo fue en 2011 Lo hizo Ángel Reina cuando vestía la camiseta de las Águilas del América Y la última ocasión en que un jugador de chivas se consagró fue en 2010 Lo hizo Javier el Chicharito Hernández, quien después migró a la Liga de Inglaterra con el Manchester United Los que no pudieron continuar en la fiesta grande fueron los toros del Celaya Quienes quedaron eliminados en las semifinales del ascenso MX ante los líderes alebrijes En el duelo de ida, los astados cayeron un gol por cero Y aunque a la vuelta regresaron la dosis y se quedaron con el triunfo por la mínima No pudieron acceder por la posición de la tabla que favorecía a los oaxaqueños A pesar del resultado, no fue una mala temporada para el Celaya Quien comenzó de una manera irregular el campeonato Y se fueron recuperando una vez que llegó a la dirección técnica Héctor El Piti Altamirano Ahora prometen llegar más fortalecidos para el próximo semestre La Ciudad de México estuvo de fiesta este fin de semana Pues recibió en la Plaza de Toros México al histórico jugador Roger Federer Considerado por muchos como el mejor de la historia Se midió al alemán Alexander Sebrev en un partido amistoso Federer se llevó el triunfo en tres sets seguidos Sin embargo, la nota fue que se rompió el récord de asistencia a un encuentro de tenis Con un total de 42.517 aficionados Quienes estuvieron en todo momento apoyando al suizo Roger, quien había visitado nuestro país cuando tan solo tenía 15 años de edad Dijo que se arrepentía de no haberlo hecho antes Y prometió que no pasarán otros 23 años para poder hacerlo Pues sin duda será una liguilla muy emocionante este de la apertura 2019 Le estaremos llevando todos los detalles en ZonaFranca.mx ZonaFranca.mx